El técnico generaleño Edgar Carvajal completó su primer año al frente de Curridabad Fútbol Club en la Liga de Ascenso. El entrenador emblemático de Aspuma asumió este reto y en este torneo estuvo muy cerca de clasificar por primera vez con los capitalinos a la fase final. El trabajo ha sido bueno, la experiencia ha sido bonita. Sí ha sido un poco complicado porque estaba acostumbrado a trabajar acá, a estar en mi casa con mi familia y todo eso implica una adaptación que tiene uno que tiene que lograr. Eso fue un poco difícil, pero en cuanto al trabajo sí, son dos torneos, el torneo apertura y el clausura en este caso. En el primero nos costó un poquito más por el tema de no había proceso, todos los jugadores eran nuevos. En este se hizo un mejor trabajo, si bien es cierto, la mayoría de los jugadores también eran nuevos, se hizo un mejor trabajo. En el primer torneo se lograron 18 puntos solamente, en este logramos 22, quedando fuera de la siguiente fase por goles. Carvajal es un entrenador exitoso, lo demostró con las múltiples clasificaciones con Aspuma generaleña. Entre ellas un ascenso. Pero él sabe las dificultades que se topa en esta división de nuestro país. Hay muchas dificultades, hay muchas dificultades para lograr hacer un buen trabajo. En el caso de estar en San José, con respecto a acá, sí facilita mucho el tema de los partidos de fogueo, los partidos de operación. Fácilmente puedes jugar contra la Liga, contra Cartago, contra cualquier equipo de primera edición, Heredia, que nos ha tocado. Es un poco más fácil por ese lado, pero sí, siempre va a ser difícil, más por eso que te digo, por la parte económica, que los equipos no tienen todos los recursos para tener los jugadores que uno quisiera tener, para lograr tener éxito lo más rápido posible. El entrenador le queda un año de contrato con Curridabad y espera clasificar con este equipo en el siguiente torneo de ascenso. El contrato es por dos años, tenemos un año nada más, eran cuatro torneos cortos, ya pasaron dos. Como te decía, vamos evolucionando y yo creo que con toda la fe y la ilusión de que el próximo torneo logremos clasificar, que es una de las primeras metas. Y por la experiencia que tenemos, sabemos que los que logren clasificar, cualquiera tiene posibilidad de lograr pelear por el ascenso. Ahí está el caso de Guanacaste, que clasificó de cuarto lugar en el torneo pasado, al final fue campeón. Lamentablemente en este no logró clasificar a la siguiente fase y va a tener que esperar al ganador de este torneo para disputar la final. Pero es eso, es tratar de clasificar y entrar a la fase final para lograr pelear por el ascenso. Carvajal fue el entrenador con mayor tiempo en un conjunto cuando fue estratega del combinado general.